Linda foto, Ángel de Brito confirmó su regreso al 13. La figura de América TV realizó una inesperada publicación en sus redes sociales. En las últimas horas, se corrieron muchos rumores sobre la salida de Ángel de Brito de la pantalla de América TV, señal donde lleva adelante, L.A.M. Una de las primeras periodistas que habló sobre este tema fue Marina Calabró en el aire de, La Nata Sin Filtro, el ciclo que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre. Marina comentó que varias autoridades de la productora, Mandarina, en la cual trabaja el famoso periodista, estuvieron reunidos con directivos del 13. Quien generó más intriga a todo este tema fue Pampito que escribió un tuit en donde arrobó a Ángel de Brito. Marina Calabró contó en Mitre que gente de Mandarina, la productora de, LAM, estuvieron reunidos con directivos del 13. Vuelve Ángel de Brito, expresó el panelista de, Momento D, y le tiró un palito al presentador de la señal del cubo. Para sorpresa de muchos, hoy, Ángel de Brito interactuó con varios followers en su cuenta de Instagram. Todo comenzó cuando una fanática le preguntó al ex jurado de, Showmatch, La Academia, quiero verte en el 13. Igual te sigo donde vayas. Ante la consulta de su seguidora, el animador dejó una frase famosa del 13. Hace unos minutos, Ángel de Brito despejó todo tipo de dudas y dejó atónitos a todos sus fans. A final de cuentas, el exitoso periodista de espectáculos volverá el 13, pero será el invitado de honor de Mirtha Legrand en, La Noche de Mirtha. Mediante una publicación en su Instagram, el conductor expresó, Linda foto, el sábado seno con Mirtha Legrand por el 13. De Brito habló de Steffi Berardi. En el mismo contexto, una seguidora le preguntó qué hará, si cambia de señal, con Steffi Berardi, una de sus panelistas estrellas. Si volvés a el 13, Steffi se queda con vos o con Carmen. ¿Le consultó la follower a Ángel de Brito? Sin vueltas, Ángel de Brito le contestó, Steffi sigue en 2023. Quien citó este intercambio de palabras entre el periodista y su seguidora fue la misma Berardi, la cual se mostró descolocada. ¿Cómo tirás semejante noticia así no más en una historia a Ángel de Brito? Le indicó la panelista al reconocido conductor de América TV.